Hola a todos y bienvenidos un hermoso día más al canal de Perros de la Guerra. Hoy vamos a hablar de la batalla de Lager Falernus, que aunque acabó siendo poco más que una escaramuza, exigió de Aníbal un nivel de inventiva y maestría táctica digno de admiración. Además, dedicaremos buena parte del tiempo de hoy a comentar el legendario duelo estratégico entre el general cartaginés y Fabio Máximo, un juego del gato y el ratón rodeado de peligro y tensión para todos los implicados. Así que vamos allá. El último vídeo que posteé de la campaña, el de la batalla del lago Trasimeno, acababa con la elección de Fabio Máximo como dictador. Sin embargo, este nombramiento en sí es bastante interesante y tiene algunas peculiaridades. Debéis saber que los dictadores en la Roma de la República podían nombrarse por una serie de motivos que vamos a explicar a continuación. Para presidir unas elecciones en ausencia de cónsul, algo que se dio con relativa frecuencia durante la Segunda Guerra Púnica. Para apaciguar a los dioses mediante el célebre y curioso ritual de clavar un clavo en el Templo de Júpiter. Para proclamar fiestas ante la aparición de fenómenos y portentos. Para oficiar juegos públicos. Para celebrar enjuiciamientos. En una ocasión registrada para cubrir vacantes entre los senadores. Y por último, el más importante y el que hoy nos interesa para tomar las riendas ante un problema militar grave, rey Gerundae Causa. Lo cual no había sucedido desde Galatino en el 249 a.C. Recordemos que el cónsul Flaminio acababa de morir en la batalla del lago Trasimeno. Y el otro cónsul, Servilio, estaba aislado en Arímino, sin caballería y con el ejército de Aníbal interponiéndose entre sus tropas y Roma. Ahora bien, un dictador tenía que ser nombrado por un cónsul. Y como ninguno de los dos estaba en disposición de hacerlo, en especial Flaminio, por primera vez en la historia, el nombramiento se hizo por plebiscito. Y el elegido fue quinto Fabio Máximo. A partir de aquí, los historiadores se dividen en dos líneas de pensamiento. Los que siguen a Tito Livio y su afirmación de que el título de Fabio no fue el de dictador, sino el de pro-dictador. Y los que creen que aquello fue una conclusión del historiador clásico basada únicamente en la irregularidad de la elección. Cualquiera que sea la verdad, lo que está claro es que esta particularidad del proceso resultó ser determinante en la dictadura de Fabio Máximo. Y esa diferencia entre pro-dictador y dictador, o entre dictador nombrado por un cónsul y dictador nombrado por plebiscito, explica los dos grandes factores que condicionaron sus seis meses en el poder. Uno de ellos lo veremos más adelante, en el vídeo de la batalla de Geronium. Pero el otro es que, a diferencia de las dictaduras anteriores sobre las que tenemos constancia, Fabio no pudo elegir a su magister Equitum, su segundo al mando, sino que se le impuso. Y eso marcó la entrada en escena de Marco Minucio Rufo, como veremos más adelante, no precisamente la figura que le hubiera gustado tener a su lado a Fabio. ¿Y qué sabemos de nuestro gran protagonista de hoy, además de que sin duda estaba entre los patricios más destacados de Roma? Pues vamos a verlo ahora mismo. En primer lugar analizaremos el nombre. Quinto Fabio Máximo Berrucoso. Quinto era el prenomen, que sería equivalente a nuestro nombre de pila. Fabio era el nomen, similar a nuestro apellido, y en este caso, perteneciente a la familia de los Fabi, los Fabios. Máximo era el cognomen, un apodo que podía ser personal o hereditario. Bolivio nos dice que en este caso era personal, pero nosotros sabemos que en realidad se lo habían concedido a su antepasado, Quinto Fabio Máximo Ruliano. Berrucoso era un segundo cognomen, y en este caso personal. Pese a que pueda parecer que le llamaban así por tener el rostro invadido de verrugas, Plutarco nos dice que se trataba solo de una, situada sobre un labio. Como veis, esto del bullying viene ya de tiempos muy antiguos. Echando ahora un vistazo a su hoja de servicios, su fecha de nacimiento se estima en torno al 275 a.C., basada en el número de años que fue augur y en la edad que podría tener durante su primer consulado. Esto supondría que sus años de servicio en el ejército debieron de coincidir con la Primera Guerra Púnica. En ese tiempo, fue seleccionado como tribuno militar dos veces, y si queréis saber cuáles eran las funciones de un tribuno militar en las legiones de Roma, pues ya no hay excusa porque tenéis todo el detalle en el vídeo de hace un par de semanas. A continuación vendría su fulgurante ascenso en el cursus honorum. Las fechas de los cargos vais a ver que son también aproximadas, y el motivo es que la primera parte de su carrera no proviene de las fuentes clásicas, sino de su panegírico en mármol, dos veces cuestor, edil cuando rondaba los 40 años, y cónsul en el 233 a.C. Ese año le fue asignada la provincia de Liguria, y tras una importante victoria contra los ligures, celebró su primer triunfo. Dos años más tarde fue elegido censor, alcanzando lo más alto de su carrera política. Y unos meses después de concluir su mandato, fue elegido cónsul por segunda vez, en el 228 a.C. Si no salen las cuentas, recordad que los censores mantenían el cargo durante tres años. En el 221 a.C. fue elegido dictador, para presidir las elecciones consulares, aunque aquel fue el año del famoso chillido de Musaraña, que le obligó a renunciar junto con su magister equitum Cayo Flaminio. Y como ya sabemos, en el 217 fue de nuevo dictador, o prodictador, esta vez por causa militar. El currículum lo vamos a dejar aquí, que es donde comienza el vídeo de hoy, pero seguro que algunos ya habéis leído que fue elegido cónsul otras tres veces en los años que exigieron. Y también que ejerció como princeps senatus, primer senador. Según algunos historiadores, puede que incluso antes de su segunda elección como dictador. Al igual que con la ficha de Cayo Flaminio, mi fuente principal ha sido Hans Beck, Carrier un Hierarchy, un libro que me encantaría haber publicado en inglés para no quemar el traductor de Google cada vez que necesito información. Pero bueno, quejas aparte, volvamos al mapa. En adelante, para simplificar la narración, quizás siguiendo el mismo criterio que Polivio, me referiré en todo momento a Fabio como dictador, y no como prodictador, aunque ya os digo que soy de los que respaldan la conclusión de Tito Livio. Tan pronto asumió el cargo, su primera tarea fue la de revisar y asegurar las defensas de Roma, y derribar los puentes sobre los ríos Aniene y Tíber. Me imagino que habréis oído mil veces aquella expresión de que todos los caminos conducen a Roma, pues como veis en este mapa de carreteras, no se queda para nada corta. Eso implica también que había tres puentes sobre el Tíber, y otros tres sobre el Aniene, en las proximidades de la ciudad. ¿Qué es lo que intenta decirnos Tito Livio en este pasaje? ¿Que derribaron algunos? ¿Que derribaron todos? ¿O que su deber era derribarlos y los cartagineses atacaban? La verdad es que no lo sabemos, pero esta última opción es la que mejor me cuadra. Desde el lago Trasimeno, la ruta más directa de Aníbal para llegar a Roma era la vía Acacia, o en cualquier caso, la vía Flaminia, si hubiera decidido continuar hacia el este. Ambas se cruzaban en el puente Mulvio, pero incluso en ese caso, parece un poco desproporcionado derribarlo cuando en el periodo clásico, defenderlo no hubiera sido tan complicado. De hecho, Ashby y Fell, en su artículo para el Journal of Roman Studies, sugirieron que durante la Segunda Guerra Púnica estaba hecho de madera, basándose en que fue destruido y reconstruido en el 109 a.C. El que veis en la foto incluye reformas adicionales del siglo XV, por lo que no tengo muy claro cuánto se parecería al original. De cualquier manera, con puentes o sin ellos, Fabio llevó a cabo una campaña de apaciguamiento de los dioses, como compensación por las malas prácticas de las que se acusaba Flaminio. Este fue un movimiento muy inteligente, porque por una parte, enviaba al pueblo el mensaje de que las derrotas no habían sido culpa de sus legiones, sino del hombre que las comandaba, y por otra, se cubría las espaldas de cara a cualquier posible fracaso, puesto que había hecho todo lo posible por ganarse el favor de los dioses. Para ello, se sacrificaron 300 bueyes, y se celebraron juegos en honor a Júpiter por valor de 333.333 ases de bronce y un tercio, aunque Plutarco dice que fueron 333 estercios, 333 denarios y un tercio. Uno de los dos se equivoca, pero lo que importa del asunto es que había muchos treses. Se levantó un templo dedicado a Venus por Fabio Máximo, y otro améns por el pretor Tito Ctacilio. Se llevó a cabo una suplicatio, no solo en Roma, sino también en todo el territorio dominado por ella. Se decretó un lectisternio de tres días, durante el que se celebraron banquetes para las estatuas de los dioses, y se prometió una primavera sagrada, Ver Sacrum, si resultaban vencedores en el conflicto. Pero como esto último se antojaba un poco ambicioso, cuando se presentó a votación, se cambió lo de vencer por sobrevivir a los cinco años siguientes. ¿Y por qué tuvo que presentarse a votación? Pues porque la primavera sagrada implicaba sacrificar a los dioses todo lo excedente de un año de cerdos, ovejas, cabras y reses, y a sus dueños no les iba a hacer demasiada gracia. Como Fabio y Minucio tenían que dedicar su atención a los asuntos militares, se delegó la supervisión de estas tareas al pretor Marco Emilio Lépido, al que ya conocíamos porque había ejercido ese mismo cargo en Sicilia el año anterior. En paralelo, el dictador encargó a Minucio la labor de reclutar a dos legiones en Roma, con instrucciones de conducirlas inmediatamente hacia Tívoli. Mientras tanto, el propio Fabio tomó la vía Flaminia, y fue al encuentro del cónsul Servilio. Este, durante los meses previos, había estado lidiando con los galos desde su base en Arímino, pero después de recibir la noticia de la derrota de su colega en el lago Trasimeno, y de la pérdida de su caballería al mando de Marco Centenio, se había puesto rumbo a Roma para defenderla de los cartagineses. Aníbal, por su parte, después de su victoria en el lago Trasimeno, se desplazó hasta Espoleto, arrasando y saqueando todo lo que encontraba a su paso. A su llegada, trató de tomar la ciudad, pero fue repelido sufriendo importantes pérdidas. Desde ahí se retiró hasta la región de Piceno, una tierra rica en recursos naturales y ganado, lo que le permitió conseguir botín y suministros que vinieron muy bien a los soldados para reponer fuerzas y curar sus heridas. A los caballos, según cuentan las fuentes, les dieron baños con vino añejo para quitarles la sarna. Después de haber descansado, los cartagineses continuaron hacia el sur, llegando hasta el norte de la región de Apulia. El encuentro entre Fabio y Servilio se produjo cerca de Otricoli, y según parece, al ver aproximarse la columna de marcha de Servilio, Fabio envió un destacamento como avanzadilla, para ordenar al cónsul presentarse ante él sin sus lectores. Como hemos comentado en otros vídeos, los lectores eran los guardaespaldas asignados a los magistrados, y además de protección, lo que proporcionaban era estatus y reconocimiento. De los magistrados romanos, los cónsules estaban a la cabeza con 12 lectores cada uno, e incluso los emperadores, hasta los tiempos de Domiciano, tuvieron también 12. Sin embargo, a un dictador de la república le correspondían 24, por lo que os podéis imaginar el impacto que la escena tuvo para los soldados y los aliados itálicos. Primero, porque aquel hombre estaba dando órdenes al cónsul como si éste fuera un mero subordinado, y segundo, porque sólo se veían 24 lectores juntos cuando los dos cónsules unían sus ejércitos, por lo que Fabio se presentaba con una autoridad mucho mayor. Allí el dictador tomó el mando de las dos legiones de Servilio, y al cónsul lo envió al puerto de Hostia con instrucciones de preparar a la flota para entrar en combate. El motivo era que los cartagineses habían capturado barcos de transporte romanos cerca del puerto de Cosa, y estaban dificultando el aprovisionamiento por mar de las tropas de Cneo en Hispania. En Tívoli, Fabio se reunió con las dos legiones reclutadas por Minucio, y desde allí tomó la vía latina en dirección sur. Sobre la numeración de estas legiones, recordad que es artificial, y que la usamos en el canal para saber cómo se movían y dónde estaban en cada momento. Por cierto que con estas dos que acababa de reclutar Minucio, tendríamos las 13 que Apiano cuenta erróneamente antes de la batalla del lago Trasimeno. En Apulia, Aníbal seguía lo suyo, arrasando y saqueando, dos palabras que repetiremos mucho en esta etapa de la campaña. Empezó por Luceria, una colonia romana, y continuó por los campos de Arpi. Mientras tanto, Fabio continuó por la vía latina hasta Casilino. Desde allí tomó la vía Apia hacia el este y acampó a unos 10 kilómetros de los cartagineses, cerca de Troya. Por supuesto, escarmentado por los errores de sus predecesores, se aseguró de enviar exploradores, para reconocer toda la zona antes de su aproximación. Aníbal, siempre dispuesto a enfrentarse a los romanos a la menor oportunidad, ordenó formar a sus tropas para el combate. Sin embargo, al no detectar ningún movimiento en el campamento enemigo, se retiró al suyo sin haber conseguido su propósito. A partir de ese momento, se dedicó a provocar a Fabio y a tratar de atraerle a un combate a campo abierto. Para ello, cambiaba con frecuencia la localización de su campamento, y arrasaba las tierras comprendidas entre el punto de partida y el de llegada, para irritar a los itálicos que servían en las legiones. También ordenaba marchas forzadas para salir de la línea visual romana, y poder preparar emboscadas en determinados puntos del camino. Pese a todo, Fabio se limitaba a seguir a los cartagineses, siempre desde terreno más elevado y a una distancia prudencial, para evitar cualquier posibilidad de enfrentamiento armado. Por si fuera poco, impedía a sus hombres abandonar el campamento, salvo cuando por sus deberes no tenían más remedio que hacerlo, para conseguir madera, agua y forraje. E incluso en esos casos, siempre iban acompañados por un destacamento de caballería y otro de infantería ligera. Aníbal cruzó los apeninos, arrasó las tierras de Benevento y tomó Telesia, que carecía de murallas. Y mientras los cartagineses desolaban la región, Fabio continuaba pasivo, manteniendo una distancia equivalente a dos días de marcha, unos 50 kilómetros. Aníbal, viendo que todos sus intentos de forzar un enfrentamiento estaban fracasando, tomó la decisión de avanzar hasta las llanuras de Capua, más concretamente, al territorio conocido como Áger Falernus, campo de Falerno. Con este movimiento, garantizaba un éxito en cualquiera de los posibles escenarios. Fijaos, si Fabio no hacía nada, sus hombres se saciarían con las riquezas de la región, y tendrían suministros más que de sobra en las fértiles tierras de Campania. Y además, aumentaría la tensión entre los itálicos y los romanos, ya que sería muy evidente que estos últimos no pensaban hacer nada por defender a sus aliados, a pesar de que contribuían con miles de hombres a la guerra. Y si por el contrario Fabio atacaba, Aníbal conseguiría la batalla que llevaba tanto tiempo buscando. Frente a este razonamiento tan lógico, Tito Livio presenta una extraña y poco creíble anécdota. Según su narración, Aníbal había pedido a sus guías locales que le llevaran hasta Casino, pero como su latín era bastante malo, entendieron Casilino y le llevaron hasta la llanura de Capua. Se me ocurren al menos dos problemas con esta versión de los hechos. Primero, si Aníbal quería ir específicamente a Casino, era porque sabría a grandes rasgos su posición geográfica, entre Campania y Roma. No se desplaza 40.000 soldados a una ciudad de la que solo sabes el nombre, sin ningún objetivo ni propósito. Puesto que la ruta de Tito Livio era Telesia, Alife, Cales, Casilino, es imposible que no se dieran cuenta del error hasta llegar a Cales, después de haber girado hacia el sur sureste. Segundo, incluso creyéndonos esta anécdota, el error solo habría costado a los cartagineses un día de marcha. En Cales habrían podido tomar la vía latina y continuar sin posibilidad de pérdida hasta Casino. No había razón de peso para renunciar al plan original. A este respecto, el historiador alemán Karl Neumann nos ofrece una muy elegante solución al problema. El malentendido pudo ser al revés, que Aníbal quisiera ir a Casilino y que los guías le condujeran hacia Casino. Eso explicaría que no tomaran la ruta directa entre Telesia y Casilino y también que se dieran cuenta del error una vez pasado Alife y que por ello regresaran hacia el sur. En fin, que como fuera que llegase, lo que importa es que se quedó, que acampó junto al río Volturno y que al guía lo crucificó, para que la próxima vez pusiera más empeño en su trabajo. Como contrapartida a las bonanzas de Lager Falernus, Polivio destaca que solo había tres puntos de entrada y salida. Pero incluso si consideramos el río una barrera inexpugnable, hay al menos cuatro rutas posibles. La primera, atravesando las colinas, siguiendo el curso del río Volturno. La segunda, junto a Pietrabairano. La tercera, tomando la vía latina hacia Casino. Y la cuarta, tomando la vía Apia por la costa. La ruta descrita por Tito Livio, aunque va acompañada de una anécdota inverosímil o imprecisa, es probablemente la que siguió a Aníbal para acceder a la llanura, lo que implicaría atravesar el paso junto a Pietrabairano. Aquí cabe añadir que entre Alife y Gales, Tito Livio menciona Galatinum. Esto no puede ser porque Galatia está completamente fuera de la ruta. Y los historiadores que han corregido Galatinum por Cayatinum, suponiendo un error en la I por la L, acaban en Cayatso, también fuera de la ruta. Normalmente, este lugar se omite sin más del itinerario, y se supone que Tito Livio se refería a otra ciudad de la zona que los copistas corrompieron para siempre. A continuación, Polivio pasa directamente a describir los momentos previos a la escaramuza contra Fabio. Pero Tito Livio nos amplía la narración con detalles adicionales, que en este caso ni se contradicen con nuestra otra fuente ni hay razón para dudar de ellos. Así nos cuenta que Aníbal dio rienda suelta a la caballería de Marval para hacer estragos en la región, llegando hasta los baños de Sinuesa. Y mientras tanto, Fabio Máximo aguardaba tranquilamente, viendo arder las tierras más hermosas de Italia sin hacer nada para impedirlo. Esto hizo que comenzaran a aflorar protestas entre sus hombres, encabezadas por su propio magister equitum, Marco Minucio. A partir de ese momento, su segundo al mando se dedicó a ganarse la simpatía de los soldados, criticando a Fabio a sus espaldas. El dictador, pese a todo, siguió fiel a su estrategia. Sus exploradores le habían informado de que aunque la zona era fértil y estaba repleta de cultivos, se trataba más bien de plantaciones de frutas y uvas, que están muy ricas y que seguro que los cartagineses las disfrutaron bien, pero para pasar el invierno lo que necesitaban era grano. Por ello, Fabio dejó una poderosa guarnición en el monte Calícula, que creemos que era la cadena montañosa donde le he colocado en el mapa. Envió a otro destacamento a Casilino, donde estaba el que parece ser el único puente sobre el Volturno. Y a Marco Minucio, con un número indeterminado de tropas, lo mandó al oeste, hacia el paso de Terracina, entre las montañas y el mar. Este estaría un poco más hacia la izquierda de lo que nos da el mapa, pero os enseño aquí cómo era la zona. De esa forma, el dictador romano dejó a Aníbal atrapado en el Águer Falernus, con sus hombres cerrando la vía latina y Pietra Bairano, los de Minucio cortando la vía Apia, y la guarnición de Casilino bloqueando el puente del Volturno, y vigilando la salida que remontaba el río entre las colinas. La situación, por lo tanto, era crítica, y el general cartaginés iba a tener que hacer uso de todo su ingenio si pretendía salir de la trampa indemne. Fabio, fiel a su política de prudencia, envió a Lucio Hostilio Mancino con 400 jinetes itálicos para reconocer el terreno y vigilar a los cartagineses. Sin embargo, este hombre parece que se contaba entre los seguidores de Marco Minucio, y en cuanto encontró a un contingente de jinetes númidas saqueando los pueblos de la zona, decidió atacarles. Los númidas, empleando su táctica habitual, simularon cargas y retiradas, atrayendo a los itálicos casi hasta su campamento. Entonces Cartalo, el líder de la caballería cartaginesa, ordenó un ataque general, esta vez sin retirada. Los itálicos pudieron escapar antes de haberse puesto a tiro de sus jabalinas, pero después de algo más de 5 kilómetros, se dieron cuenta de que aquella no era una carrera que pudieran ganar. La caballería númida era más ligera, y por lo tanto, los caballos romanos se cansarían antes. Así que se produjo un enfrentamiento en el que Mancino y sus mejores hombres fueron aniquilados. Fijaos qué buen ejemplo del poder que tiene la caballería ligera en el mundo antiguo. En este vídeo que os voy a poner, pese a ser de un videojuego, se aprecia muy bien su valor. Los romanos van a cargar contra un destacamento númida, pero en el último momento dudan y cambian de rumbo. En primer lugar, porque los caballos no son tanques. Si vas a cargar contra un enemigo, sin estribos, mejor estar seguro de que va a plantar poca o ninguna resistencia. Y segundo, fijaos que ha aparecido otro escuadrón númida por la derecha. Si los romanos entran al cuerpo a cuerpo con el primero, el segundo les va a destrozar con sus jabalinas. Por lo tanto, ni pueden acercarse, ni pueden huir, ni disponen de armas para atacar a distancia. El resultado, pues que acaban muertos prácticamente todos. Pese a la mala noticia, ese mismo día regresó Marco Minucio y confirmó a Fabio que el paso de Terracina estaba bloqueado por sus tropas, completando el cerco en torno al Águer Falernus. El análisis estratégico que debió de hacer Aníbal en aquel escenario pudo ser el siguiente. El paso de Terracina, como ya hemos visto, tenía poco que envidiar al de las Termópilas en cuanto a valor defensivo. Cruzar el Volturno sin barcos y sin tiempo para construir balsas no era una opción. El puente de Casilino, estando defendido, habría sido también un suicidio. Y seguir el curso del río hacia Telesia suponía el riesgo de quedar atrapado en un desfiladero entre las tropas de Fabio y las de Casilino. Con lo cual, su mejor y única opción era forzar la salida por el mismo lugar por donde había entrado, Pietrabairano. Vamos a hacer un zoom al plano topográfico de la zona. El campamento romano, conforme a la descripción de Cromeyer, habría estado entre las faldas de los montes Sentángelo y Válico del Varo. Desde esa posición dominaba la vía latina. Y para cerrar el paso de Pietrabairano, de apenas 500 metros de anchura, Fabio envió a 4.000 soldados de infantería ligera. La primera idea de Aníbal fue tratar de tentar a los romanos, marchando hacia la posición de Fabio y formando para el combate. El dictador romano formó a sus hombres frente a la empalizada, aún en terreno elevado, pero no se movió. Los cartagineses entonces enviaron contingentes de infantería ligera y caballería para hostigarles, con intención de atraerles a la llanura. Pero los romanos se mantuvieron firmes y según Tito Livio solo sufrieron 200 bajas, mientras que de los cartagineses cayeron 800. En ese momento de máximo riesgo, con la espada contra la pared, fue cuando Aníbal demostró nuevamente su genialidad, con un nardip táctico que jamás sería olvidado. No en vano, lo que viene a continuación fue recogido en los textos de Polivio, Tito Livio, Apiano, Plutarco, Polieno, Frontino, Nepote y Zonaras. Ahora veréis. En primer lugar pidió a Asdrúbal, uno de sus comandantes, reunir ramitas de madera seca y atarlas en pequeños fardos. Simultáneamente, ordenó traer frente al campamento a los 2.000 mejores bueyes, de los que se habían adueñado durante su estancia en Campania. Después de cenar, al caer la noche, sus hombres ataron los fardos de ramas a los cuernos de los bueyes. Y cuando esta tarea hubo concluido, en la tercera vigilia, que serían sobre las 3 de la mañana, Aníbal ordenó a los esclavos prender fuego a los fardos y guiar a los animales hasta una colina próxima a su vía de escape. Tras ello, se envió a un contingente de infantería ligera, con instrucciones de flanquear a los animales en el ascenso, para que se mantuvieran juntos. El general, con el resto del ejército, formó en columna y marchó hacia el desfiladero. Primero la infantería pesada africana, luego la caballería, después los animales de carga y el ganado, y por último los íberos y los celtas. Aquí es interesante ver cómo Aníbal adapta siempre el orden de marcha a las necesidades. En el lago Trasimeno, la caballería iba detrás, para asegurarse de que los celtas no desertaban porque les necesitaba para luchar. En esta ocasión, primero sitúa a sus tropas más necesarias para la campaña y deja a los celtas para el final por si no pueden escapar todos. Pues resultó que cuando los 4.000 romanos vieron todos esos haces de luz ascendiendo por las montañas, creyeron que los cartagineses intentaban escapar por las colinas y abandonaron su posición en el desfiladero. Al encontrarse con el espectáculo de los bueyes, sin entender muy bien qué demonios estaba pasando, tuvieron un breve intercambio de proyectiles con la infantería ligera cartaginesa. Después, las dos fuerzas se separaron y se resguardaron en terreno más elevado. Fabio, por su parte, tampoco tenía ni idea de lo que sucedía, pero se olía algún truco de Aníbal y estaba decidido a no correr ningún riesgo, y menos en la oscuridad. El grueso del ejército cartaginés, mientras tanto, atravesó el desfiladero y escapó de la trampa. A este respecto, en la versión de Apiano, los cartagineses primero envían un destacamento a hacerse con el control del paso. Después tocan una trompeta y desde el campamento responden con un grito, antes de ponerse en marcha. En este canal siempre atizamos a Apiano y parece que tengo algo contra él, pero es que realmente sus textos están llenos de incoherencias y discrepancias con respecto a las fuentes previas. Primero, su batalla de Lager Falernus tiene lugar después de la de Geronium, lo cual sabemos que no es cierto. Y segundo, a 5 kilómetros de distancia, con los romanos tocando una trompeta cada cambio de guardia, con 2.000 bueyes ardiendo monte arriba y con la infantería ligera luchando, gritando y armando un follón de mil demonios en las colinas, es un disparate hacer depender toda la misión de una señal sonora acordada de antemano. Tito Livio y Polivio no incluyen estos detalles en su narración y esa es la razón de que no haya tenido en cuenta Apiano en la reconstrucción. Al amanecer del día siguiente, Aníbal envió a los íberos a la colina para rescatar a su infantería ligera. Tito Livio nos cuenta que estos eran especialistas en combatir en terreno agreste, por lo que no tuvieran dificultades en cumplir con su misión, eliminando en el proceso a casi un millar de romanos. Fabio, que a ojos de todos acababa de dejar escapar una ocasión de oro para infringir un gran daño a los cartagineses, fue convocado a Roma poco después, para realizar unos sacrificios. Por ello, tuvo que dejar al mando a Marco Minucio, el Magister Equitum, que como sabemos, era partidario de una línea de acción mucho más agresiva. Sobre este debate estratégico hablaremos en profundidad en el próximo vídeo. Pero antes de concluir este, debéis saber que la localización de la batalla ha sido también tema de debate durante muchos años, e incluso hoy día no hay pruebas definitivas que la sitúen donde la hemos recreado en este documental. La localización en la cadena montañosa junto a Pietra Bairano es la que los historiadores modernos llaman la teoría de Gromeyer. Imagino que porque el historiador alemán fue el que mejor precisó y argumentó la posición y los movimientos de ambos ejércitos. Esta hipótesis es la que más respaldo ha encontrado en años posteriores, por parte de autores como Wallbank, Lassenby y más recientemente y en español, la revista Despertaferro. Este apoyo continuado y lo bien que encaja con la narración es lo que me ha llevado a seleccionarla para Perros de la Guerra. La principal alternativa viene de Heinrich Nissen y es aún más antigua que la de Gromeyer, datando de finales del siglo XIX. Según su reconstrucción, el enfrentamiento tuvo lugar en las colinas al suroeste de Gales. Pocos años después de que Gromeyer publicara su famoso libro sobre los campos de batalla de las guerras púnicas, De Santis, al que mencionamos bastante en este canal, defendió la teoría de Nissen y la ajustó para tapar algunas de sus fallas. Y posteriormente, también fue esta la teoría que Hallward siguió en su octavo volumen de Historia Antigua de Cambridge. Como curiosidad, Theodore Dodge, en la última década del siglo XIX, propuso algo que estaba a medio camino entre ambas. Según su libro, la infantería ligera romana estaba cerrando Pietrabairano, como en Gromeyer, pero Fabio tenía su campamento al oeste de Teano. De todas formas, así es como se han posicionado los historiadores a lo largo de los años. Pero ¿cuál es el punto débil de cada una de estas teorías? La de Nissen tiene el problema de que no encaja demasiado bien con las narraciones de las fuentes, ni en cuanto a la posición de la colina a la que van los bueyes, ni en cuanto a que ese desfiladero no es una salida de campaña. Para abandonar la región, Aníbal tendría que continuar hacia el norte. La de Gromeyer, por su parte, presenta el inconveniente de que el espacio entre Rocamonfina y las colinas de Pietrabairano, por donde discurría la vía latina, es demasiado grande como para que Fabio pudiera controlarlo desde su campamento. La solución que aportaron Gromeyer y sus sucesores era que las laderas de Rocamonfina, debían de estar cubiertas de bosques, y que por ese motivo la zona de paso habría sido mucho más estrecha hace 2.000 años. Y hasta ahí el contenido que tenía preparado para hoy. Como siempre, espero que os haya resultado interesante, y que si es así, apoyéis el canal con vuestra suscripción, un like y por supuesto un comentario, que siempre es un placer intercambiar opiniones con vosotros. Que tengáis un buen día, un saludo y hasta la próxima. ¡Gracias!